La TV de Cada Día Bienvenidos a la TV de Cada Día Comanda de la División Boliviana Que nos enseña a... Hacer efectos de sonido Un masaje al cuero cabelludo Excelente con la baba de cara colgada Vamos a distraer al televidente Ahora viene el batido, a ver, a ver, cómo se va a hacer Según él, solo él sabe cómo se va a batir Uno, dos, tres, cuatro Ya, allá, dos, cuatro, a ver, ahí a la cámara A la cámara, ahí, ahí Acá, dos, dos Todo eso así Agarra así Pasó un poquito Pasó un poquito Lo importante es que se mueva, si no, ahí la no sale bien A ver Venga, tonta Poner atención a tus invitados Tienes un pedacito de los yungas de Carnaby De Expo Carnaby ¿Qué versión es? Es la sexta versión Que se está llevando a cabo Agradecer a ustedes por la cobertura Y invitar a todas las personas Para que puedan aproximarse por Carnaby Carnaby los espera con los brazos abiertos Para demostrar Y que puedan apreciar todo el potencial Que se tienen en la sociedad Muchas gracias Un gusto Seguirse con estilo Anoche se peleó Pero con la Con la Noelia Su personaje Sí, sí, sí Tiene que darle esa parte Ahí estaba anoche Anoche Bueno, yo tengo que Me voy, chao Se fue Ya que está Sí Toma, se va Decirle tío Al ex tío Oye, ¿por qué te reíste tú, Laura? Es que ¿qué le voy a decir? Si fue mi culpa Digamos, tengo que admitirlo Y ¿pa' qué voy a decirle tío o no? Porque ¿Cómo que tío? ¿Cómo que tío? ¿Cómo que tío? ¡Uh! Disimular tus ganas Porque el fin de semana Quieres mostrar Unos pasos espectaculares Y de esta forma también Tenemos que aprender un poco ¿Cuáles son los pasos básicos Para tener una buena postura? Y de esta forma también Tenemos que aprender un poco ¿Cuáles son los pasos básicos Para tener una buena postura, tal vez? Pero por favor Informarte mejor Vamos al reportaje Para ver de lo que trata el Facebook ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Quiénes la formaron? Ocho años, gracias Sixto Ocho años que cumple Facebook El día de hoy Vamos a... No, perdón ¿Cuándo cumple ocho años? En estos meses Ok, me corrijo En estos meses No aburrirte con tu programa Señoras y señores ¿Cómo están ustedes? Les cuento Ayer estuvimos en el... Entrar al Che con estilo Por ahí viene el amigo Todo un éxito El grupo Pepe Cabrera Pase por favor Y Miguel Chávez Que también es el artífice De esta maravillosa película Que mañana estaremos disfrutando En el Cine Center Y por ahí están tantas filas Estar apuradas Estar apuradas El pasamiento de la ley Gracias Muchísimas gracias Buen día 7 de la mañana, 26 minutos Continuamos ahora... Estamos con Bienara Yerick Suma ¿En qué? Ya No, buenísimo Las mujeres ganaron esta vez Mirá ¿Cómo terminó hace ratito? 5-3, ¿no? Sí Y ahora 4-1 ¿Cuánto es? 4 más 3 Ayúdame pues, mujer Ayúdame Ay, no 4 más 1 Soy mala para la matemática Sí, yo también Por eso soy con... No, buenísimo No olvidar El micrófono Perdón Pero es porque Mi querido compañero Dejó su micrófono ahí Y tenía que presentar La notitas Así que nos dimos cuenta Qué horror No, aquí saliste Y me dices Mil disculpas ¡Suscríbete al canal!